X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oroquesa presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veinticuatro mil setenta Trabajadores del Poder Judicial iniciarían paro el veintiuno de agosto Revientan foro en el que participaría Lenia Batres en Puebla Modifican reforma judicial, la elección de juzgadores sería escalonada y a partir de dos mil veinticinco Próximo titular del Poder Judicial de Tabasco se elegirá bajo la ley vigente delante a Marco Rosendo Medina Puesa frena captura de Javier Corral Javier Corral sufre persecución política y venganza pero permanecerá en su equipo señala Claudia Sheinbaum López Obrador reitera respaldo a Rubén Rocha pese a contradicciones en el caso Cuen Renuncia el fiscal de Sinaloa tras observaciones de la Fiscalía General de la República al caso Cuen El Mayo y Guzmán López comparecerán ante Estados Unidos el próximo mes, dice Ken Salazar Contraloría puede revisar lo que considere, dice Juan Correa, sobre gastos en debate Encuentran restos de una menor extranjera en una hielera en Guerrero Mueren dos personas en Querétaro, le explotaron a Mina abandonada En Cárdenas ejecutan a una mujer presentaba tres impactos de bala Localizan cuerpo en Comalcalco envuelto en bolsas y narcomensaje En Acajuca sujetos armados ingresan a presunto punto de venta de droga Ratificará el Congreso Remedios Serino y reinstalarán a Carlos Benito Lara Aperturan veinte nuevos hoteles en Tenosique y Balancán en tres años, es lo que advierten Exhortan consejeros al INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a evitar sobre la representación en el Congreso Nombran a Noemí Luna, coordinadora de los diputados federales del PAN No hay elementos para impugnar triunfo de May ante tribunales federales, afirma Morena Confía a PT que mantendrán triunfo en Acajuca si Morena continúa cadera impugnativa Por cierto, el PT Tabasco rechaza distanciamiento con Claudia Sheinbaum ante desplante en saludo a Noroña Amblo y Sheinbaum concluyen recorridos este fin de semana Denuncia Ovidio Peralta, falsos censos telefónicos a su nombre en Comalcalco Abren registro a pensión de adultos mayores El peso cierra con apreciación semanal del 1.13% Expertos, recomiendan aumentar la producción de cacao en Tabasco ante escasez mundial Propone Perredista incluir el estrés como enfermedad de trabajo La Conagua prevé lluvias puntuales este sábado en la entidad Recorre Javier May la Laguna de las Ilusiones Anuncian vías alternas por construcción de pasos peatonales en Usumacinta Y retiran boyas metálicas para aligerar el tráfico en Ruiz Cortines A disfrutar arranca el noveno festival de la Butifarra en Jalpa Incluyen ruta a Ríos Mayas de Tabasco en oferta turística nacional Celebran hoteleros ocupación del 65% de habitaciones en Tabasco OEA solicita al gobierno de Maduro publicar resultados de la elección en Venezuela Vamos a los deportes Tabasco enfrentará a Baja California en la final de campeonato nacional de béisbol En los playoff de la liga mexicana Lagunas derrota a Dos Laredos 17 a 1 Monglova blanquea a Monterrey 3 por 0 Diablos Rojos del México blanquea también a Yucatán 4 por 0 Querétaro gana por la mínima Oaxaca Dos carreras por una en la liga de béisbol de grandes ligas Yankees blanquea 3 por 0 a los Tigres de Detroit Boston derrota 12 por 10 a los Orioles de Baltimore Medias blancas derrota a Astros 5 carreras por 4 Los Dodgers se imponen ante los cardenales de San Luis 7 carreras por 6 Hoy sábado se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup América y Mazatlán buscan meterse a las semifinales América de Jardine ya es un equipo de época Considera Cuauhtémoc Blanco Germán Bertera me saldría de rayados para ir al Cincinnati de la MLS El Jimmy Lozano podría convertirse en entrenador del San Diego FC de la MLS El clavadista olímpico Osmar Olvera es recibido con mariachi a su llegada a México Polonia se ofrece para albergar los Juegos Olímpicos de 2040 o 2044 El Canelo Álvarez revela que Mayweather Jr. y Golovkin han sido sus rivales más complicados Y los vikingos de Minnesota firman al coreback de origen mexicano Mat Corral Tele reportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días Buenos días